Resumen de noticias FM 106.9, Radio 1TDF. Bienvenidos al resumen de noticias de FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Información del tiempo. La estación astronómica Río Grande nos informa que a esta hora la temperatura en la ciudad es de 6 grados y la sensación térmica asciende a 2 grados tres décimas. La humedad es del 84% y la presión medida en hectopascales 993. El viento con rotación desde el sector nor-noroeste a una velocidad de 21 kilómetros en la hora. Información del tiempo. La estación astronómica Río Grande nos informa que a esta hora en la ciudad la temperatura es de 6 grados tres, la sensación térmica es de 2 grados y la humedad del 57%. La presión medida en hectopascales 1014. El viento a esta hora con rotación desde el sector oeste a una velocidad de 24 kilómetros en la hora. Cielo despejado en la ciudad. Vialidad Nacional Distrito 24 recomienda como siempre transitar con suma precaución por todo el corredor de la ruta número 3. Informan que a lo largo de todo el recorrido de la ruta hay personal trabajando en el operativo anti-hielo y personal trabajando en reposición de señalamiento vertical. Precisamente en el tramo Puente Justicia-Tolwin, la calzada hoy se encuentra con normalidad, pero en el tramo Tolwin-La Herradura presenta escarcha. Avanza el debate del proyecto de alcoholemia cero en la ciudad. El proyecto de ordenanza tiene que ver con declarar al municipio de Río Grande como municipio de tolerancia cero de alcohol al conducir. En este marco el secretario de participación y gestión participativa Federico Rumín asistió hoy al Consejo Deliberante para avanzar en el debate del proyecto de alcoholemia cero que impulsa el Ejecutivo Comunal. Hoy hay un límite mínimo legal de 0.5 gramos de alcohol en sangre haciendo que todas las acciones contempladas por debajo de ese mínimo no se consideren infracción, dijo Runín. Y lo que haremos a través de este proyecto de ordenanza es que toda persona que esté bajo algún tipo de graduación alcohólica por menos estará bajo los efectos de una multa, dijo Runín en el Consejo Deliberante. También del ámbito local, Paso Fronterizo y San Sebastián anuncian nueva infraestructura con una inversión de 50 millones. Según información brindada a medios locales por el senador Julio Catalán Magni, la Dirección Nacional de Fronteras realizará para esta temporada una inversión de 50 millones en el Paso Fronterizo San Sebastián. La inversión incluye capacitación al personal en control de narcotráfico y avances de la nueva obra de infraestructura. Asimismo, Catalán Magni adelantó que se podrán hacer los trámites sin bajar del vehículo porque se contemplan cabinas de peaje, habrá escáner de maletas y todo un sistema informático nuevo para el registro de datos. Del ámbito provincial. La UNASUR y los efectos sobre la soberanía serán tema de un seminario de historia. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, conjuntamente con el IPES de Ushuaia, Florentino Ameguino, realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre las jornadas La Emergencia de la UNASUR y los efectos sobre la soberanía, las posiciones de Argentina entre 2000 y 2014. El seminario estará a cargo del historiador Dr. Julián Kahn e investigadores de la UNTDF. Se invita especialmente a estudiantes, docentes y público en general interesado en política internacional. Para informes e inscripción, se puede ingresar a través de las redes del IPES y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. También del ámbito provincial, Bertone anunció un financiamiento por 12 millones de pesos para la construcción de dos muelles de pesca en Ushuaia y Almanza. La gobernadora Rosana Bertone, junto al coordinador ejecutivo de la Unión para el Cambio Rural, Alejandro Genari, anunciaron el financiamiento por 12 millones de pesos para la construcción de dos muelles para pescadores, uno en Almanza y el otro en Ushuaia. Del encuentro participaron el secretario de Agroindustria y Pesca, Kevin Colli, y el presidente del clúster de pesca de la provincia, José Luis Artaza. La obra anunciada será financiada por el Plan de Obras Menores del Ministerio de Agroindustria de Nación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Por último, también del ámbito provincial, la autonomía municipal en debate será el título de una charla que brindarán los intendentes Gustavo Melella y Walter Boto, quienes disertarán sobre autonomía en Buenos Aires. Invitados por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, fin del Sede Argentina, los intendentes Boto y su par Melella participarán del seminario La Autonomía Municipal en debate. El evento tendrá lugar el próximo martes 12 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y los titulares de ambos municipios expondrán sobre el panel los avances sobre la autonomía municipal en el caso de Tierra del Fuego. Prefectura será la encargada de buscar a Maldonado en los márgenes de Río Chubut. A 38 días de la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno Nacional iniciará hoy un operativo en las márgenes del Río Chubut. El operativo cuenta con la autorización del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y no tiene fecha de finalización. Será encabezado por Prefectura Nacional con refuerzos del destacamento de Bariloche y de buzos tácticos y de un helicóptero de la Policía Federal. Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado consideró que hay elementos que permiten investigar al Gobierno Nacional por encubrimiento ante la desaparición de Maldonado. También en el ámbito patagónico, Comodoro Rivadavia se suma a la campaña nacional contra la hepatitis C. Entre hoy y el domingo, Comodoro Rivadavia dispondrá de un tráiler móvil para la detección rápida y gratuita de hepatitis C. La iniciativa forma parte de una campaña nacional que se concreta en 46 hospitales de todo el país. Colaboran en la campaña nacional de prevención de la hepatitis C en la ciudad de Comodoro, el área de programática sur, el hospital regional, la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, el municipio y hospital de Radatali y la Asociación Española de Socorros Mutuos, además del Centro de Estudios Digestivos, todos instituciones de la ciudad de Comodoro, Rivadavia. Del ámbito nacional. Para la familia de Santiago Maldonado, los libros de gendarmería están adulterados. La familia de Santiago Maldonado informó que la Fiscalía Federal de Esquel cuenta con los libros de los escuadrones de gendarmería que participaron de los operativos en la comunidad Mapuche en la zona el día 1 de agosto y que, según dijeron, están adulterados. Sobre los libros de los escuadrones 35, 36 y 37 que participaron de la represión a la comunidad en Cuyamena el pasado 1 de agosto, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, sostuvo que hay hojas de más que están pegadas con cinta y scotch, están cambiados los nombres, las fechas, los móviles y las armas, según están informando hoy los medios nacionales. También del ámbito nacional, está lista la primera vacuna a aviar producida en el país. El ministro de Agroindustria, Ricardo Bursaile, presentó la vacuna biológica contra la enfermedad infecciosa de la bursa, conocida como enfermedad de Gumburo, desarrollada íntegramente en territorio nacional. La vacuna, que no se producía en Argentina, es un desarrollo ahora público-privado y el producto fue iniciado en 1997 por el Instituto de Biotecnología del Instituto Nacional INTA y desarrollado en asociación con laboratorios Inmuner de Entre Ríos. El primer lote de control de 500.000 vacunas fue aprobado por el Senasa y será comercializado por los laboratorios Inmuner y representará el cobro de regalías para el INTA. Por último, también del ámbito nacional, la desocupación porteña subió 1.1% en el segundo trimestre. El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo en 10.5% en el segundo trimestre de 2017 con respecto a igual periodo del 2016. Según informó hoy la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, los desocupados llegarían a 178.200 personas. Esta encuesta trimestral de ocupación e ingresos registra que la tasa de desocupación tuvo una disminución interanual únicamente en la zona centro de 2.2 puntos porcentuales al bajar del 11.2 al 9%. Un poderoso terremoto de 8.2 grados acudió este viernes al sur de México. El poderoso temblor ocurrió cerca de la localidad de Tonalá, en Chiapas, a unos 100 kilómetros de la costa y a una profundidad de 19 kilómetros. Se trata del mayor sismo registrado en el país en los últimos años, dijo el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un mensaje televisivo minutos después del sismo. Hubo hasta un millón y medio de personas sin electricidad y se registraron más de 60 réplicas. Las autoridades advirtieron de la posibilidad de que se registre una réplica superior a 7 grados en las próximas horas y a esta hora de la jornada el saldo preliminar de víctimas fatales asciende a 30 muertos. Se verá que este número se eleve considerablemente. Deportes Se realizará en Ushuaia el segundo torneo Fin del Mundo de Kickboxing. La Escuela Municipal de Kickboxing y el Instituto Municipal de Deportes Ushuaia organizan el segundo torneo del Mundo de Kickboxing. El evento tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en el microestadio Cococho Vargas. Allí se disputarán cuatro títulos, tres de ellos locales y el título argentino femenino que disputará la usuaiense Judith Bernier. También del ámbito deportivo, los Pumas juegan ante los poderosos All Blacks. El seleccionado argentino de rugby enfrentará en horas de la madrugada del sábado a su par de Nueva Zelanda en un partido por la tercera fecha de la sexta edición del torneo Rugby Championship. El evento será televisado por la señal Fox Sport. Cotizaciones y mercados El dólar cotiza 17 pesos con 12 para la compra y 17 pesos con 52 a esta hora de la jornada y el Marbar cortó la racha de 7 alzas al hilo y pierden un 1.3%. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para la tarde-noche de hoy nubosidad variable con vientos regulares a moderados del sector sur rotando hacia el oeste con aumentos de ráfagas a partir de las últimas horas de la jornada. La máxima pronosticada para hoy es de 6 grados mientras que para mañana sábado se aguarda en la ciudad de Río Grande ventoso e inestable con probables precipitaciones al fin del día. También para la ciudad de Ushuaia para esta tarde-noche de hoy se aguarda cielo algo aparcialmente nublado, una máxima de 6, mientras que para mañana sábado y domingo la capital de la provincia estará inestable con probables precipitaciones. Estas fueron las noticias más destacadas de la jornada en el ámbito local, provincial y nacional. Los invitamos a seguir escuchando la programación de FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.